hola todas y todos como están bienvenidas y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal sé que me estaban pidiendo algunos este vídeo porque querían que comentara mis impresiones de los concursantes y todo el rollo pero claro queda tanto para que se estrenó tanto a ver se estrena el 11 de enero si no si no me equivoco 11 entonces pues claro tampoco tenía yo tanta prisa porque no es algo de última hora no es algo que yo diga o lo grabo me muero bueno sí pero podía esperar jajaja bien bake of españa pues arranca su segunda edición lo que es en abierto porque ya celebrity bake of era un formato que existía en prime vídeo que yo les comenté en alguna ocasión que lo había visto salió soy una pringada esperanza aguirre chenoa como se llama esta mujer soraya salía un montón de gente conocida bien qué pasa que esta es la segunda edición que va a ser televisión española en abierto y ustedes me están preguntando si la voy a comentar dado los antecedentes que tiene este programa con este casting yo creo que algún programita cae quiero decir no voy a hacerlo en plan como gran hermano que me ocupa toda la cartelera del canal pero sí que a lo mejor algún vídeo puntual de lo que haya pasado de tal porque lo que tienen este tipo de programas que ustedes me decían comenta masterchef yo lo comentaba pero es que eran programas larguísimos sin apenas publicidad y luego me tenían muy pocas visitas que yo me lo pasaba pipa pero creo que es uno de esos realities que te lo pasas pipa viéndolo más que comentando los a a lo mejor comentar anécdotas que han pasado pero no resumir bueno pues tenían que hacer esto y luego resulta que está la está la temperatura del horno no a esas chorradas pues por ejemplo no pero cuando boicoteaban cuando se ponían a disco a discutir lo que es la salsa no la gracia a mí veicos me encanta porque es un concurso que me ayuda a mantener la línea me ayuda a adelgazar incluso porque hacen tremendas mierdas con los pasteles que se me quita la gana también tengo que decirte pero a mí lo general me parece un concurso bastante entretenido es diferente salimos de la dinámica de concursos de convivencia y es que lo siento es que este elenco me parece maravillosísimo sí que notado a lo mejor ahora lo iremos comentando que la son mucho o sea para mí son son más esperadas para mí como creador de contenido algunas de las concursantes que de los concursantes para eso lo vamos a ir comentando ahora recuerda que te puedes suscribir recuerda que le puedes dar a like comentar y compartir y comenzamos ya este vídeo enseñándote quiénes van a participar en este break of españa parte 2 vale pues comenzamos el artículo lo ha redactado 10 minutos vale saben que siempre hay que dar créditos aunque bueno este tipo de medios de comunicación nunca lo ten y aquí tienen un vistazo general a los concursantes y a las concursantes pero vamos a ir desglosando los uno por uno aunque ahí tienen más o menos ya pueden ver conozco más a las chicas que a los chicos iba a decir pero claro estaba víctor está el maestro joao finito mario jefferson pues bueno en verdad es que conozco casi todo el mundo la verdad pero bueno vamos a comenzar ya reaccionar a los concursantes y antes de eso decir que el concurso estará como dice bien el artículo presentado por paula vázquez que también había presentado el otro con brycefe no entiendo por qué no joder ni paquita sala ni beiko de verdad hijo que me está dando ya una pereza pero bueno a ver el vencedor ganará un premio que donará a la ong a la ong de su elección a ellos cobran el caché tomar el relevo a anna boyer ganadora de la anterior edición del concurso bueno aquí dicen que la final tuvo 3,1 millones de espectadores yo fui uno de ellos pero no vi el resto del programa simplemente quería saber quién no les pasa a ustedes que a veces no siguen un reality pero cuando es una final dices bueno pues voy a ver a ver quién gana por eso las finales tienen más audiencia empezamos por marc van der lue ojica ese nombre bueno fichaje de última hora dicen el modelo y actor neerlandés marc van der lue van der lue jesús por me cago en todo marc solo marc para los amigos hay otro marc pues ya está es un elenco de beiko está una de tal van der lue uno de los modelos masculinos más importantes de los 90 y de los 2000 sustituye a la actriz maría dane que no podrá participar finalmente en el programa por problemas de agenda hija es que va desilusionando a la gente o sea primero se va de la que es de la de aquí no hay quien viva que lo entendí pero hija mía por favor párate un poco quieta pues bueno de marc van der lue pues es un rostro conocido a ver no es que me dé la vida el fichaje pero bueno es un perfil diferente no podemos ver otra cosa otra actitud otro rollo en el puesto número 2 tenemos a isabel gemio no me hace falta leer ni la ficha a ver isabel gemio yo entiendo que para la gente más joven que ve mi canal sea la que se muñeaba con maría teresa campos en youtube pero isabel gemio tiene una larga trayectoria estuvo muy expuesta en la televisión durante mucho tiempo luego se pasó a la radio y lo típico sale en los típicos artículos de que fue de bueno se ha muerto está en la radio no salir en la tele no significa morirse mientras sigas trabajando el trabajo es que pasa que también se pasó a youtube tuvieron esos problemas con maría teresa country la descanse y bueno pero isabel gemio ha presentado sorpresa sorpresa hay una carta para ti digamos que es la típica persona que se asocia con la televisión de los 90 a principios de los 2000 mató un lío con un con un cubano madre mía la que se montó en un momentito y lo que necesitas es bueno lo que necesitas es amor yo recordaba jesús puente pero isabel gemio no mira crucia yo tengo edad que recordaba jesús puente pero también tengo que decir que cuando yo era una flor de 34 años en su puente ya ya estaba en su trabajo al final no me jodas también voy a quedar yo aquí como la madre de dragones pues no pero bueno que isabel gemio me parece un fichaje súper polémico porque la señora es un poco jiribillosa quiero decir que tiene la mecha muy corta esta nos lía en un momentito una greja esto puede estar muy bien aparte quiero ver sus dotes culinarias porque recordemos que el programa va de repostería yo lo recuerdo estamos hablando como si esto fuera un gran hermano y esto es un concurso de repostería cuidado me gusta el fichaje de isabel gemio me encanta hay a mí que estas divas de la televisión de los 90 en plan yo soy sabe el gemio a mí antes me abrían la puerta antes de que yo llegara el sitio donde iba a entrar a mí esta gente así me encanta vamos a seguir y tenemos a víctor sandoval que obviamente no hace falta que lo presente en el canal víctor sandoval todos le conocimos bueno yo le conocí en tele madrid en la época esta que el vía digital te dejaba verlo los canales autonómicos pues mi madre ponía el mamá mía vale ha tenido una trayectoria larga se fue a miami entonces le pasó de todo le pico una araña aunque para mí lo peor fue el novio que tenía al lado pero bueno da igual el otro día me salto un recordando el cara a cara que tuvieron cuando bajo las escaleras y no dos historia de la televisión vaya colaborador habitual de sálvame luego uno de los protagonistas de sálvese quien pueda el reality de netflix y actual colaborador del programa ni que fuéramos bueno pues víctor sandoval ahora da el salto a el formato de reality de cocina en este caso de repostería y bueno después de haber tenido una polémica con marca riesgo es que marca riesgo también a ver yo no voy a defender a víctor pero yo después de ver cómo se refiere algunos compañeros por privado cuando la época está oscura según ella no está riesgo de una boquita también que para mí no la quisiera también te digo pero bueno en fin ahora como ya digo pues se presenta este reto a mí me encanta porque esto es que vamos a tener un desquicio pero espérate tú para que te diga a los demás para que tú veas que lo del desquicio va a ser real va a haber salseo va a haber moñeo va a haber histerismo de ama es lo que le pido yo un reality yo es que un reality no quiero ir a aprender buenos modales cuando yo quiero aprender buenos modales me compro un libro de carmen lomana lo quemo y con la y con el calorcito que desprenda la chimenea pues me relajo sabes lo que te digo y ya no digo tantas tonterías pero la verdad es que esto es lo que quiero yo en un reality así que víctor sandoval es un 10 como fichaje de este programa sinceramente vamos con finito de córdoba se acuerdan que dijo confundía finito de córdoba lo confundía con finito el de keroseno los de gran hermano bueno torero ya lo se lo dice aquí dice se anima a dar el salto a televisión apenas unos meses después de que su mujer participase en supervivientes que sí ya sabemos la arancha del sol vale que estuvo vetada dos semanas estuve yo me ha petado del corte inglés pero de verdad es que bueno en fin total he conocido en los medios de comunicación por socialite un torero que tiene que haber distintos perfiles pero bueno yo hubiera cogido un actor era muy caro llamar a mario casas pregunto no sé hay pruebas sin camiseta mario tú no te cortes te pones encima el mandil si quieres para que no te sientas con frío pero bueno en fin que finito tampoco estás nada mal pero bueno un torero dejando de lado a fundación wellington esto dónde fue bueno dejando de lado su trabajo pues es un rostro conocido no es anónimo que está todo el mundo y ese quién es joder es que yo entiendo que se te olvida a lo mejor lo que pasó en los 90 a los 2000 a los 2010 pero gente que estuvo el año pasado defendiendo a su mujer en el plato de superviviente que quién sé quién es por favor pero bueno en fin el perfil de él como competitivo no lo conozco es más ni siquiera lo conozco como para decir que guay su fichaje en plan pues nos va a dar este momento o nos va a dar unos pedazos de postres que lo flipa porque insisto el programa va de hacer postres y no de hacer trajes a los demás pero bueno puede ser un buen fichaje porque no vamos a la al puesto número 5 maestro joao eso es el nombre ese completo juárez jesús por favor no es que de verdad maestro joao para todos en fin a maestro ya no hace falta ni que lo presentemos yo la primera vez que vi al maestro joao lo creo que lo vi en youtube insultando o maldiciendo auron play puede ser o me lo estoy inventando y era otro fuera otro vidente no sé al maestro joao pues bueno luego le pusimos más caras en gran hermano vi luego tú también en baila como puedas y bueno ha sido un rostro conocido de distintos realities incluyendo el secret de story la casa fuerte y superviviente como comentarista no como participante vale a ver a mí el maestro yao me encanta creo que también va a dar ese toque pero este o sea mientras que víctor se viene arriba maestro joao es más de llorar entonces víctor es más de drama intenso y yo hago es más de drama tipo la película de del robot salvaje lo que te digo que empezamos a llorar con él y todo hace poco es que no entiendo nada pero creo que había salido del armario como persona trans pero veo que el artículo está redactado en masculino no entiendo nada no sé si fue no sé no sé tengo que informarme bien en cualquier caso joao que para todos es conocido tuvo una relación también rarísima con polva día porque él decía que él no vol decía que no era gay ni bisexual sino que era hetero moderno ahora se le llama así ahora me voy a comer yo un coño como una catedral y voy a decir que bueno que lo hago porque soy un gay moderno no no voy a hacer que me queda antiguo no sé es que no yo para mí que la gente de la gente que come minga se llama bisexual o gay y la gente que que eso que es uno es un hombre que sólo come chirla pues es hetero no si te gustan las dos cosas eres bisexual y si te gustaban los hombres solamente de que ya está eso de te lo moderno es una excusa más para no salir del armario de verdad que luego le intentó hacer una encerro no maestro joao por favor no no hace estas cosas pero más polva día intentó hacer una encerrona a fernando fernando a fernando fernando a menos a fernando de eso por dios fernando fernando come se está muerto ahí vale a fernando tejero también le intentó hacer una encerrona también era una encerrona de hetero moderno pregunto luego el maestro yo tuve un novio como así como muy guapete como de europa del este no sé como la veneno ya le digo que va rescatando a todo el mundo y dándole fama a todo el mundo pero bueno al final vería solo me encanta el meme que nos dio con adara cuando empezó en el confesionario se acuerdan eso fue maravilloso esa edición de gran hermano que también participó miles y menes noemí salazar para bueno esté la grande que nadie la recuerda pero quiero recordarla y yo así que nada yo hago es un fichaje estrella me encanta y creo que nos puede dar momentos icónicos y únicos para icónica y única yurena la de atrás es samantha hudson la que está de aquí esto de qué bueno no sé orterana ortera bueno da igual en fin ay mira si está rebeca rebeca hay nadie se acuerda ya de rebeca por favor soy el único en fin yurena yo creo que nos necesita presentación la conocimos como tamara la pobre se cambió el nombre porque no paraban de compararla con otra que era tamara la buena y ella era tamara la mala y como dice valeria vega el ramar a la buena sólo cantaba oleros ahora las autonómicas y tamara la mala pues mírala van a ser una serie de su puñetera vida la mala siempre fue la buena vale así que nada tamara luego se tuvo que cambiar el nombre porque quería dejar atrás esa época se puso ámbar la denunció una empresa de no sé qué historia que no conoce ni sus muertos y tuvo una publicidad de la leche por este escándalo y se lo cambió yurena nombre canario por cierto y si no me equivoco yurena tuvo que venir a canarias a registrarlo la conocemos por sus inolvidables temas como no cambie o por ejemplo go y también por haber participado en otros realities como ven a cenar a mi casa o te parto las piernas hotel glam yurena es una de las caras más conocidas de este país también estuvo un gran hermano y además ha sido creadora de momentos icónicos y mágicos ahora los javis están preparando a también la va a ser los javis mira los javis hacen una serie de la vida de todo el mundo porque no hay una serie de la vida de sonia monroy con lo que ha luchado esa mujer por salir de españa y cuando volvió a españa le robaron la maleta sabe mira hace una serie de sonia monroy y yo la veo capaz a la sonia de decir la interpreto yo de vale a lo mejor la de ocho años no pero desde los 14 hasta la edad actual yo quiero hacer de mí mismo como john collins que hizo una mira me estoy volviendo a ver la serie de sins como se llama aquí pecados se puede llamar pecados o algo así en españa es una miniserie como de tres capítulos de john collins que yo se las recomendé hace unos hace unos meses que me la comprende vd en esto de de las ofertas de verano de no sé qué bueno total que es una miniserie donde ella cuenta su vida desde su adolescencia huyendo de la gesta o por no sé qué no sé cuánto que mataron a su madre y luego cómo llegó de eso de lo más bajo a tener uno de los imperios de moda en una revista de moda de las más grandes de eeuu no pinta muy guay pero cuando deja yo and collins que tendría en aquella época 50 60 años haciendo de jovencita de 18 años con dos colitas en plan no no por favor es que me encanta esa mujer de verdad pero bueno lo de sonia monroy lo veo pero centrémonos en yurena yurena es una de las concursantes que más ha aplaudido el público por motivos obvios es un icono vivo de toda la época de apogeo de la televisión en españa nocturna de es una estrella del late night y de todo este movimiento que se formó pues fue la que mejor salió parada también tengo que decir que a la industria siempre ha sido un poco injusta porque tiene temas o como el de go o el de en carnaval y tal que son temas o que si los cantar a otra persona a todo el mundo lo llevaría al top creo que también le hicieron un boicot porque su disco fue de los más vendidos pero se negaron a darle el certificado por él por ser ella básicamente entonces yo creo que ahora se está haciendo un poco de justicia con yurena creo que ahora es su momento y me gusta que me gusta que siga como diría sofía más a gatos en el candelabro no porque así podemos disfrutarla y generaciones más jóvenes la pueden descubrir en el 7 tenemos a lidia torrent que para mí tampoco necesita presentación pero bueno para quien no lo sepa es la hija de el sanca la presentadora más yo diría de las más conocidas de los 90 también junto a isabel gemio por supuestísimo y mucha gente joven la conocerá porque trabajan first date en el programa de carlos soberas bueno de carlos soberas porque ellos porque yo lo diga no bueno en el programa está lidia tiene que soportar a la pesada de laura la de la isla de las tentaciones pobrecita no tuvo una baja por maternidad y fue sustituida por su madre en el programa y tal y ahora pues nada ahora pues se presenta como concursante a mi lidia me encanta la veo una persona muy tranquilita como para estar con víctor sandoval con el maestro yo a con yurena ya la veo muy tranquila o sea lidia es una persona que me estoy riendo ya sólo de pensar en cómo se va a quedar cuando empiecen todos estos a tirarse de los pelos de verdad pero es un buen fichaje por lo menos para mí yo creo que lidia es una de esas personas que caen bien casi a todo el mundo ahora habrá gente que no a lo mejor mucha gente no lo recordará pero ella fue una concursante filtrada en gran hermano ella no era concursante oficial pero la hicieron pasar por concursante o en secret de story si crees story un gran hermano bueno da igual entró en un reality de mediaset y supuestamente era una concursante y no había gente que si hasta la conozco estas hijas de alguien famoso y la habían descubierto pero al final con la misma salió me gustaría recordarlo vamos con carmen morales hija de rocío durcas que vamos como para negarlo sea clavadita la madre y a la hermana a sailor bueno y poco más de ella también te digo es la mayor de los tres hijos del cantante antonio morales junio de la actriz y cantante rocío durcas guapa rocío durcas y tú también carmen bueno pues total entre el 98 el 2000 realizó su primera serie televisiva al salir de clase en tele yo no la recuerdo a ella en salir de clase ustedes y bueno se mantuvo alejada del mundo audiovisual volcando su carrera en el teatro fundó una empresa de eventos y una firma de moda que no tuvieron éxito y se centró en su familia especialmente en su único hijo cristian nacido en el 96 fruto de su relación con el empresario oscar lozano hoy que había leído mira mira oscar lozano menos mal que leí bien lo había leído carlos los años pero buen mónica de carmen me estaba acordando de la persona equivocada pues bueno me encanta ahí empezamos con los hijos de las hijas de los famosos entonces no sé qué bueno y qué quieres que prefieres prefieres ver esto oa que te cojan a sin frases 5 de élite pues claro por qué cojan a gente así me encanta me encanta sinceramente en tengo que decir que soy lo puto peor y la había confundido con sailor que le digo y mira sailor saben cómo soy yo saben que me gusta a mí el tema de las folclóricas y de las hijas de las folclóricas soy muy fan así que nada para mí es un sí rotundo como concursante como fichaje y veremos que nos depara esta es la que ustedes me han estado preguntando más lo entiendo porque al final víctor está en ten yurena está teniendo una libertad absoluta maestro yo también estaba ligado al mediaset pero qué pasa con ahora el roble en ahora el roble es una persona que bueno ya ya sabemos que salió a la fama porque concurso en gran hermano y es la expulsada con mayor porcentaje de la historia del reality incluso teniendo adentro a eddie en esta edición ojo cuidado que tengo que decir incluso vanessa o sea que la superó con creces no sé si fue un 95 entre 3 una cosa así bueno pues ahora el roble es uno de los rostros más conocidos de mediaset de españa nos había prometido que va a entrar a supervivientes del año que viene espero que lo siga manteniendo pero a ustedes les ha chocado verla en televisión española no es nada raro ni dislocado terelu campos también tuvo una excepción de contrato para hacer un reality en televisión española y luego hay que en masterchef y luego volverse a mediaset y ahí sigue no estos son como cederlos temporalmente los fichajes no sé lo que hará nagore me parece súper pobre los de 10 minutos por favor el resumen que han hecho de nagore nagore ha sido una de las colaboradoras más importantes más reconocidas de los debates a mí me moñó una vez por twitter y se quedó a gusto a la señora como bien ahora tendré yo la culpa de que no me hayan cogido para gran hermano una movida que pasó ahí bueno total y y es una de las personas más conocidas presentó el programa de baila conmigo que era una especie de buscador de citas para gente que había estado en la isla de las tentaciones pero que también quería unir mundos como el de mujeres hombres y viceversa y tal y eran citas y todo el rollo entonces creo que el currículum de es más más amplio decir salto a la fama hace 16 años ya está bueno pues gracias pero explicar por qué también te digo así que para mí es un sí rotundísimo lo que pasa es que en ahora yo no sé si es que se hizo un retiro espiritual al himalaya oa donde coño se lo hizo no sé si la ha dado ahora por el test chai que está muy muy tranquilita pero bueno habrá que ver si eso esa tranquilidad le dura eternamente o en cuanto tenga que estar al lado de víctor cinco minutos se vuelve losa y empieza a tirarle la tarta a la cabeza o sea que vamos a ver movida con nagore vamos a tener salseo y de buen rollo a mí nagore me cae bien tiene una mala hostia que tira para atrás y sé que a mucha gente eso le tira para atrás en un colaborador no lo entiendo parece que todo el mundo quiere que comente yo que sé como si fuera esta de viernes que está todo el día paz y amor un besito a todo el mundo en el culito sony angel de paz por tú un besito o sea yo también necesito gente que de caña pues si todo más hace como esa señora se nos acaba el mundo del salseo y del chismorreo así que nagore robles es un 10 absoluto aunque aquí ponga 9 pues es un 10 en todos los aspectos 10 cristina tárrega otra de las concursantes más polémicas porque siempre tiene unos tiene unos programas la lleva cada persona pero es la esencia de cristina tárrega cristina tárrega no cae muy bien pero mira esto me viene bien para para aclararles a ustedes dice la incorporación a la uno no supondrá su desvinculación con el grupo de fue encarral ni con la productora dana rosa quintana y es que la televisiva cuenta con su propio espacio en tele 5 la vida sin filtros y con colaboraciones habituales en tardear y vamos a ver tardear y vamos a ver que es el mismo programa básicamente lo que lo llaman diferente para que no acaparan a rosa toda la tarde pero lo presenta otra gente es el low cost bueno pero me gusta más el vamos a ver sinceramente pero bueno es lo que les digo son seses temporadas es decir son sesiones de yo pues te cedo a mi fichaje durante una temporada y estos son cosas internas de la cadena también tengan en cuenta que la televisión pública debería no lo es pero debería de jugar en otra liga la televisión pública es la televisión pública y aquí puede ir todo el mundo sin el rollo de cadenas privadas y de historias pero nosotros no tenemos nada del universo televisivo y no tenemos por qué saberlo porque no estamos dentro es como si yo te digo cómo funciona el engranaje de ahora home me la suda a mí con que tengas los cojines con flamenco bordado me llega me la suda como se la monten para que estén puestos en el escaparate pues esto es un poco lo mismo no es por la cadena son por las productoras entonces se llegan a acuerdos con productora se den a fichajes a personajes durante un tiempo para un reality en concreto y luego esos personajes vuelven a su cadena habitual cristina tárrega ya les digo yo que indiferente no les va a dejar a nadie si vive fuera de españa no le pones cara con cristina tárrega invitados así sin más en tick tock o en youtube y luego flipan así que vamos a ver es una persona que no cae especialmente bien entre mi público y vamos a ver cómo se desenvuelve a mí en lo general me parece muy lianta me parece muy follonera y bueno vamos a ver qué nos trae en este nuevo reality a ver ya empezamos con los desconocidos para claro que yo veo tanto uniforme tanta silla gaming patrocinadores red bull la gente que yo comento tiene de patrocinadores a la obra que todo lo logra o cosas así no no esos son los esponsores pal esparro villas un piloto de motociclismo español campeón del campeonato del mundo ay su mira ve no vayan a tener problemas y se su campeón en 2012 vale se ha quedado en 2024 sin equipo en la máxima categoría es piloto de pruebas del red bull mortal kombat factory no sé qué coño es eso y presentador de las transmisiones televisivas en darse tiene la aplicación esa que me intentaron colar y era todo de deporte digo yo aquí que voy a ver si no tienen ni gimnasia rítmica bueno de verdad bueno pues un chaval y yo que estaba que era piloto pues ya está y ahora pues mira al menos este trabajo me gusta más que el del otro que quieres que te diga pero bueno el chaval se ve en la foto la ilusión que tiene a lo mejor me sorprende para bien porque siempre que digo que alguien me da igual en un reality y luego me sorprende para bien y gente que digo que me encanta que entre luego me sorprende para mal pero vamos a ver vamos a darle una oportunidad para mí es el gran desconocido porque obviamente yo no veo las motos y no me vengan ahora con chorradas de cómo no vas a bueno hijo tú viéndolo conducir una moto tampoco sabrás cómo es como persona si ves su programa a lo mejor sí pero yo qué coño sé tampoco tengo que conocer a todo el mundo quién soy yo paquita sala pregunto bueno y en el 12 tenemos a mario marzo multifacético joven se dio a conocer al gran público a los 13 años cuando entró a formar parte del elenco de las series televisivas los protegidos series que yo no no me maten pero bueno combina su faceta de padres de gemelos que que tendrá que ver con la de pianista y creador de contenido que tiene que ver pues mi madre combina su maravillosa labor trabajando en servicios públicos con la labor de ser la madre de un influencer o sea por favor que tiene la que ver lo tienen que meter con calzador para que se des padre vale ya lo sabemos no me importa romper una familia si me quedo con mario marzo en manem como maryland manson pero bueno sin acusaciones y emanen que bonita los bordados de nuestras toallas ab alembarea y mm no sé qué majo se le ve no en fin presenta dos podcasts con gran número de seguidores que no le pues yo no escucho ningún podcast tuyo mario marzo cariño yo sí eso ya lo escucharé en junio pero no lo escuchado pero no sé pinta pinta crash no me voy a colocar bien oye mayo marzo que he perdido ya un kilo 900 por si lo quieres saber y vamos camino de los dos kilitos antes de que llegue el fin de no sé por si te interesa por me quiere llamar como es ya está ya está ella chipeando pero no tanto como con mario jefferson participante de operación triunfo 2013 que eso es lo único y yo no conocía le conozco más de a posteriori que de la participación en operación triunfo porque en 2013 yo no había operación triunfo bueno dice que terminó antes de haber tiempo por baja audiencia ves que no soy el único usted tampoco lo veía no me vengan con con su carrera musical que dejó apartada para hacer imitaciones con voz con su voz en redes de ahí lo conozco yo donde tiene miles de seguidores además ahora forma parte del musical mecano experience pobrecito bueno pues en fin a mí me encanta yo lo he visto en redes sociales no me cae nada mal absolutamente nada mal aparte de guapísimo las cosas como son y sinceramente pues yo creo que con un poquito de variedad pues mira por fin un cantante sabes lo que te digo este es de los que ha puesto a parir mal ver que se puso una vez no este no fue no fue agoné quien coño fue el que en un festival de venidor dice hay alguien entre el público que nos hace bullying a todos es ese es madre se acuerdan que se puso una así como rollo tal en plan no fue este verdad fue un agoné o algo así bueno hay más concursantes así vale si me faltaba una así que muy contento con el fichaje de mario jefferson sí totalmente o sea las redes cada vez tiene más presencia y hay que dejar de llamar ya a los típicos famosos que a lo mejor no yo lo siento pero ha cambiado el concepto antiguamente era famoso quien salía con y ahora es famoso quien tiene sus propias redes y se hace viral dentro de poco nos traen a la madre se imaginan haciendo repostería pero bueno en fin cosima ramírez voy mira yo en cuanto vi la foto yo no había leído ni el título dije estas hijas de agata ruiz de la prada un poco bocadillo de atún dice además de una diseñadora de moda con proyección internacional que me parece estupendo pero yo como compro en primar no me entero de estas cosas es hija de uno de los matrimonios más conocidos agata ruiz de la prada y el marido agata ruiz de la prada que no nos interesa la joven se incorporó en 2014 al equipo de agata ruiz de la prada anda mira que lo diría desempeñados en el departamento de relaciones internacionales y su presencia en eventos y redes sociales la ha consolidado como un referente del estilo me da me da vibras de ser más simpáticas que la madre y no sé podría estar guay conocerla pero hombre decir se ha incorporado al departamento de relaciones internacionales agata ruiz de la prada su hija guau y también el madre de gemelos o sea son datos tan como no lo digan di que se dedica al mundo de la moda y tal porque es como yo digo saben quién ha entrado a formar parte de verdad yo que sé de zara el hijo de roncio ortega o sea no sé no queda no queda muy bien podría decir han convertido el negocio en algo familiar queda más gente no pues ya está al nombre del que ha escrito el artículo ignacio pues me parece fatal que no haya puesto más palabritas a nagore roble y así que hace aquí en mayra gómez bueno a ver si nos curramos un poquito más el apartado de nagore roble que al otro le dijiste que estas padres me hizo pues podrías haberle dicho de nagore rubles de nagore roble que estuvo con sandra barneda sandra barneda que también es una colaboradora excepcional en la isla de las tentaciones y que pone a parir a todo el mundo y pone a todo el mundo en su sitio por machista pues machista a los que pone a parir no ella sabe lo que te digo entonces no sé hay que currarse un poquito también las cosas que yo estoy aquí hay gente de la que no conozco nadie le he dedicado más palabritas total volvemos para arriba un vistazo general y aquí los tenemos todos juntos a ver si me aprendo ya los nombres paul mario maestro yo finito víctor mario jefferson yurena isabel genio está están cortados lidia carmen cristina maría danes que al final no podrá formar parte del del elenco nagore roble y sin y sin ticatube es que no sé no se me ha olvidado el nombre de la hija de bueno me da igual bastante hecho que me ha aprendido el nombre de todo el mundo aunque lo de los chicos esté puesto y lo de las chicas estén cortado da igual me lo he aprendido señoras y señores eso ha sido todo por esta parte espero que les haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás ha llegado aquí por este vídeo que es totalmente lícito compártelo para que más gente sepa cuál es el reparto de esta nueva season de beiko ya les digo que mis favoritos ya saben ya conociéndome sabrán que son víctor joao yurena y si tengo que elegir una cuarta pues nada gore venga a tope con nagore y va a decir isabel gemio pero nagore gana por goleada cristina tárrega pero antes de cristina tárrega elegiría maría danes pero claro como no participa por incompatible a las hondas tiene generar programa para los motos también tú hoy de verdad que pesadejo en esto bueno que eso ha sido todo gente que espero que les haya gustado díganme si lo van a ver si les gustan los fichajes si echas en falta a alguien que te gustaría que participara en este tipo de reality y te gustaría verlo en un formato así y nos leemos muy prontito en un siguiente vídeo feliz fin de semana y nos vemos muy prontito chao